Pero que mira que ha llegado la hora de cantarle al mundo entero Tan bueno ya, tan bueno ya de montero Si, 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 no quiero equivocación Mira que la salsa es dura, pero su madre se supone Seguro que si, y su papá es el chaco Ay, oye, dame mambo Anda, seguro Camina, pero no me pise Si quieres pisa Pero que mira que ha llegado la hora de decirte la verdad Porque un pa' mí Llegó papá